La pregunta es, ¿hay algo que prohíbe mi viaje? ¿Hay algo que prohíbe al Consejo Regional? El Consejo Regional es la máxima autoridad y ellos definen si viajo o no. Punto. Yo no viajo por lo que quiero. No hay quien impide el viaje del gobernador, solo el Consejo Regional, que por cierto, 7 de los 13 son del oficialismo. Los viajes realizados por el gobernador aún siguen siendo indicio de cuestionamiento y saber si existe representatividad del gobernador en la región juni. Uno viaja al extranjero y regresa a su país, se da cuenta de las cosas que nos hacen falta. ¿No podría ser como candidato, como persona natural y no como gobernador? Se dan los tiempos y las circunstancias no como nosotros lo querramos, sino como las condiciones se dan. En tal sentido, entonces, eso responde. El que no sale afuera siempre vive ciego y no sabe ni de las potencialidades que tiene a su costado, ni de los errores que hace. Es imprescindible salir afuera y más aún si uno va a conducir una sociedad. Por tanto, no se puede aplacar ni amilanar a las críticas que lo hace cierto sector con cierto interés político. Más bien, yo les invito a que puedan salir, puedan conocer y no estar repitiendo como cajita de resonancia lo que dice cierto sector de la prensa. Según el gobernador, los temas expuestos en el primer encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa, recoge experiencias de otros gobiernos los cuales podrían ser aplicables en la región. Cabe recordar que antes de su viaje, señaló que se exponería experiencias de la región. Eso es una reunión, tengo entendido, de gobiernos locales y gobiernos regionales donde se intercambian experiencias, tanto de ese país como de otros gobernadores de otros países que también van a ir. Si nosotros vemos que hay experiencias exitosas y viables, podríamos nosotros aprender esa experiencia y ejecutarla. Así que nosotros también podríamos llegar a algunas experiencias modestamente exitosas que pudieran tomarla bien. Aunque al escuchar algunos fragmentos de su exposición, lo advertido por el gobernador no tendría base en su participación. A esto nosotros debemos responder de la siguiente manera. No importa que la ideología venga del extranjero o sea genuinamente nacional. Aquí lo que importa es discutir al servicio de quién se pone determinada ideología. Si se pone al servicio del menos del 1% de los ricos o se pone al servicio del más del 30% de pobres que existen en América Latina. Ya lo dijo hace poco el presidente de Rusia, el que va a gobernar el mundo finalmente va a ser el que tenga la inteligencia artificial desarrollada. Porque se le va a presentar colosales oportunidades y además va a poder predecir los desastres que pueden liquidar cualquier nación en cuestión de milisegundos y revertir esa realidad. A pesar de ser presidente regional de Junín por cuatro años, no mencionó ninguna experiencia exitosa. Además, a los cuestionamientos señaló que en su ausencia la región quedaba representada por el vicegobernador Fernando Orihuela. Tiene un organigrama con un vicegobernador. Yo no sé a qué se debe tanto problema. No sé si yo pueda tener más o menos cerebro que el vicegobernador. El caso está bien llevado. No hay ningún problema crítico en la región. Ahora el gobernador Vladimir Cerro expondrá bajo un informe a la sesión del Consejo Regional sobre este viaje. No sé por qué tanta expectativa. Nosotros hemos ido a un encuentro de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados de América Latina. Y cada uno expone ahí algunos logros que puedan tener y nos puedan servir quizá si es o no aplicable a nuestra zona. Eso es todo. Acá no ha ido a firmar en absoluto. Los diré en el informe al Consejo Regional. Asimismo rechazó las publicaciones de algunos medios de comunicación sobre la posición que optaron algunos integrantes de la Asamblea de Gobernadores a nivel nacional. Es falso. Ayer he conversado con ellos. Es totalmente falso. Nos han dicho que simplemente la prensa lo que quiere es buscar ahí y especular y llamar a todos los gobernadores, pedirles una opinión, quererles sacar alguna opinión en contra de uno. Y yo he leído sus declaraciones en el diario Correo y también en el Perú 21. No veo ninguna declaración ofensiva hacia nuestra persona. Así que nosotros mantenemos la unidad en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El próximo martes 18 de junio se deberá presentar el informe sobre los últimos viajes del gobernador Serrón, que por cierto no será el último, ya que en horas de la mañana también mencionó un próximo viaje. Los consejeros regionales aprobarán el retorno de Serrón a Venezuela. Algún tipo de información que se haga, ¿no? Así que nosotros estamos bien y posiblemente regrese el primero de agosto. Así que también no se van a molestar porque vamos a inaugurar un diplomado allá y hay que continuar con la integración latinoamericana.